Chambelantes, en su acompañamiento de honor, por lo tanto le pedimos suerte el aplauso que se escuche nuevamente para Lupita Acompañada por ahí de su chambelante de honor, el joven Sebastián Madera Vamos a nombrar a Carlos Reyes, Carlos Reyes, Diana Romero, Jessy Ramírez Y Alex Chávez También tenemos la presencia de Yosmara Mata, Raúl Mejía, Nayeli Zamora, Alex Pintala Y por último también tenemos Alfita Collin y Brian Boteje Ahí está la señorita quisiera Lupita